Globos gigantes contra Kim Jong-un. Los han lanzado activistas de la organización surcoreana Luchadores por la Libertad de Corea del Norte con la esperanza de que los 80.000 panfletos propagandísticos que transportan lleguen a manos de la población del país vecino, a cuyo líder reprochan sus constantes provocaciones nucleares y balísticas. De hecho, Kim Jong-un ha vuelto a aparecer en los medios de comunicación de su país dirigiendo lo que ha sido anunciado como las mayores maniobras de artillería de largo alcance de la historia. La fecha no se ha escogido al azar. Este sábado se han cumplido seis años del misterioso hundimiento de la corbeta surcoreana Cheonan. Tras una larga investigación en la que se barajaron distintas hipótesis, se concluyó que la nave fue hundida por un torpedo del ejército norcoreano. La presidenta surcoreana ha rendido homenaje a los 46 marineros que fallecieron en aquel episodio y ha ordenado al ejército que mantenga la alerta frente a las amenazas del norte.